Estamos hoy aquí en la vecina localidad de Videla Dorna, que tiene mucha importancia en la historia de Monte y también tiene mucha importancia hoy el motivo por el que estamos acá, porque son los 90 años de esta institución que ustedes ven aquí a mis espaldas, del Club La Unión. Es el club social que reúne a toda la gente aquí de Videla, donde se desarrollan también todo tipo de actividades. Y bueno, hoy estamos aquí en este festejo popular que ha incluido por la mañana un acto protocolar, también ha habido un desfile de carruajes y los festejos siguen por la tarde con música en vivo y muchas cosas más que vamos a ir descubriendo. Los vamos a invitar a que nos acompañen a entrevistar a gente que tiene mucho que ver en estos festejos de los 90 años, porque tienen mucho que ver con la historia de este club que ustedes están viendo aquí. Vamos a dirigirnos al interior del mismo a ver a quienes nos encontramos. A ver, les informamos que hay, por supuesto, servicio de cantina, han estado haciendo empanadas desde temprano, aquí estamos entrando, hay gente que está trabajando allí en la cantina, como pueden ver. Ya están las personas que están aquí, se han dispuesto su mesa para prepararse para los festejos. Está fresco aquí dentro hoy, si bien la construcción es una construcción muy antigua, pero está fresco, tiene ventiladores de techo, es bastante aireada, así que, bueno, lo que permite que el festejo aquí sea hoy en las condiciones, porque estamos atravesando por un gran calor, tremendo calor hoy aquí en nuestra querida localidad de Videla Dorna. A ver, vamos a ver, acá está el señor Facundo Retrivia, quien vamos a recibir. Facundo, sos parte de los festejos de estos 90 años del Club La Unión, muy importante en la historia de Videla y de San Miguel del Monte. Así es, Martincito, gracias por la nota. Acá colaborando con la Unión, con el Club, con sus 90 años, vamos a traer a los alumnos para que demuestren un poco la danza que aprendemos en el taller, los días de semana. Así que, bueno, un día bárbaro nos ha tocado acá. Sinceramente, lindo, mucha gente, lindo sol, poca temperatura, lindo pastar. Y escuchame, vos sos siempre de asistir a este tipo de eventos, porque seguramente tenés esa pasión que la llevas en la danza, en todo lo que es folclórico, reencontrarte con la gente de aquí de Videla. Sí, seguro, si bien nos vemos a diario por el pueblo, por estos lados, viste que uno es muy popular y a mí las cosas populares hechas desde el buen lado me gustan, con el respeto y la educación que lleva al popularismo. Así que sí, es verdad, Martín, siempre tratando de estar presente, sí. ¿Vas a bailar hoy, Facundo? Van a bailar los alumnos, que te digo la verdad, bailan los alumnos y no hace falta que baile yo. Les ponen una fuerza y una pasta bárbara que seguro les va a gustar y lo vas a disfrutar como cada vez que los ves. Esa emoción cuando bailan tus alumnos, se siente en el pecho, ¿verdad? Me pasan los días de clase, los días de clase yo me doy vuelta y lagrimeo porque tengo un par de semilleros ahí que la verdad que no salen todos los días chicos así. La verdad que no, y me emociona ya en la clase, verlos en el escenario, no hay vez que uno nos emocione hasta la lágrima. Te felicitamos, Facundo, por la tarea que desempeñás y bueno, bienvenido a este festejo. Gracias y felicitarlos a ustedes por el trabajo que hacen siempre en cada evento que se realiza acá en nuestro pueblo. Gracias, Martín.